Hola a todos de Instagram un nuevo video aquí en el canal, esta vez es una exposición de consolas como pueden ver aquí hay muchas consolas, esta casi la, si no podría decirse que la colección completa de las consolas de Nintendo que ha sacado desde la primera, desde la más viejita hasta la última consola que pues que ha sacado ¿no? que es este Nintendo 3DS y pues ahí ahorita vamos a estar viendo todos los demás pero pues como pueden ver aquí están desde las más viejitas hasta las más nuevas que pueda haber vamos a ver las demás como les comento y pues esta es una exposición de consolas que pues que vi y pues por eso se los traigo, fue en la escuela y pues aquí estamos y espero les guste el video que les traigo y pues aquí están todas y espero lo disfruten y ustedes cual de todas fue las que tuvieron yo tuve como unas 3 de esta colección que estamos viendo y pues nos vemos hasta el próximo video, chao, bye